que tiene que lo subí la verdad estoy muy contento por el gran apoyo que estoy recibiendo en tan solo tengo como 24 o 25 días con el canal hola amigos el día de hoy el KC nos estuvo contando y dando las gracias porque un vídeo en donde pues exactamente hace 25 días el KC empezó con esto de YouTube en donde nos mostró que vídeo de él llegó a un millón de vistas en su canal de YouTube así que veamos qué fue lo que nos estuvo contando el KC al respecto sobre el agradecimiento y el apoyo de sus fans mi gente buenas noches solo para agradecerles porque uno de mis vídeos ya llegó a un millón de vistas en tan solo cuatro días que tiene que lo subí la verdad estoy muy contento por el gran apoyo que estoy recibiendo en tan solo tengo como 24 o 25 días con el canal y ya un millón de vistas en un vídeo la verdad que muchísimas gracias también les voy a dejar por aquí pleba del link de mi último vídeo la neta está bien perro agarramos un chingo de cura yo el gordito ahora que anduvimos allá por Mazatlán vayan a verlo para que se peguen un quemón y pues como vieron ahí en las historias el KC se encontraba muy feliz y emocionado porque pues ya vio que llegó su vídeo a un millón de vistas en donde pues ahí nos estuvo agradeciendo por el apoyo que le hemos dado y pues hay que apoyar muchísimo al KC y pues apenas va a cumplir un mes que está en YouTube así que te invito a comentar qué opinas tú del agradecimiento que nos estuvo dando en su cuenta de instagram así que suscríbete para más contenido ¡Gracias! ¡Gracias!